Ten siempre una sonrisa de alivio con Dulcolax, porque no hay nada como ir al baño sin problemas. Dulcolax, el experto en estreñimiento, te hace sentir bien por dentro y por fuera. Ten siempre una sonrisa de alivio con Dulcolax, porque no hay nada como ir al baño sin problemas. Dulcolax, el experto en estreñimiento, te hace sentir bien por dentro y por fuera. Gracias por ver el video.